Hola chibu y chicas, bienvenidos a mi canal de Luzerdos Y este nuevo video que os encontramos aquí en Delta Universe Esta nueva serie que voy a estar trayendo al canal Ya sabéis, es un servidor técnico de Bedrock Donde vamos a intentar ser uno de los mejores servidores de Minecraft Bedrock que hay ¿Vale? Ese sería un poquito el objetivo de este servidor Y estoy por aquí en la base de Ronin No, que por lo que tengo entendido todos de todos Pero para que os situéis un poco, pues la base de Ronin Que estuve ayudándolo a planar en streamings Ya sabéis chicos, siempre hago streamings en Twitch Seguidme, ya sabéis chicos Y pues nada, lo que vamos a estar haciendo hoy va a ser ir a por el dragón ¿Vale? Ahora habrán muchas cosas que estaréis viendo y no estaréis entendiendo Para eso, Twitch, ya sabéis, vale Entonces, no os preocupéis, ¿vale? En cuanto haga una granja, un proyecto Me cago en todo eso O algo, pues ya lo explicaré más a fondo De momento no hay ninguna prisa Así que, y no me preocupa el hecho de que no sepáis que es esto Pero pues eso, hoy vamos a estar yendo a por el dragón Y va a ser un vídeo, pues eso Matando al dragón entre los componentes de Delta Universe Que somos un tío que no sé quién es Leo, NatorLol, Dakai, Ronin y SuperMC A Vice lo ignoramos porque no lo quiere nadie Así que nada, ahora estamos esperando a Ronin Que es como siempre, pues, impuntual Eh, Ronin, si estás viendo esto, niegamelo Niegamelo Eh, bueno, yo he habido veces que ni me he presentado, ¿sabes? Que, bueno Esto entonces Nada, esto Esto va para largo, chicos Esto va para largo Ronin Para allá Oh Media hora, ¿te imaginas, tío? Media hora para mirar un puto Con lo que sí, señor Ah, chicos Pero, ya A ver 100, 25 Es por acá Que cabrón, tío ¿Te preparaste? ¿Qué? Yo sí Sí, me he preparado un montón, tío Vale, vale Está deprimido Ronin, deprimido No, ¿quién ha hecho esto? ¿Quién ha hecho esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Aparezco acá? ¿Ya estás robando, Ronin? ¿De verdad? Eh, bueno Eh, Ronin Espere, mi boca 100 y esa da menos 100 y 125 Yo vine a buscar hierro Oh, que no tiene agua Oh Qué cabrón Estamos esperando a Leo, ¿no? Ah, no, Leo está aquí Pero bueno Pero, pero, pero Mía, mía, mía Hostia, gracias, chicos ¿Qué? Ahí, ahí Mierda Hijo de puta ¿Qué? ¿Puedo poner agua o no? ¿Puedo poner agua o no? No, da igual Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí No, si prenden el portal Desaparece la obsidiana Sí se ve, ¿no? Eh, no Sí, sí, sí Pongan el ojo Venga, va Vamos a perder el survival, va Venga, va Oye, oye Hagamos agua infinita Que quiero agua Yo tengo una A ver, dale, Vice A buenas horas Lo pides, eh Viste que todos la necesitan Venga Oye, Vice, Vice Mira, quédate aquí Aquí donde yo estoy Parado justo Así Viéndose ya Observa Eh, ponte el pico en la mano Ya Eh, bueno Pues ya Vámonos al dragón Sí, sí Primero Encontramos sacrificio Vice, ve a Len primero Ojo ¿Cómo, cómo? Que Vice vaya primero Ah, sí, sí, sí Yo voy primero Vice, ve primero Voy a Len Espérenme Ojo Vice, tú eres una emoción Ahora sí voy Lamentable Ah, pues una de caída lenta Ah, bueno ¿Cómo está? Eh, está perfecto ¿Está perfecto? Está perfecto No, ahora Vice Ahora Vice tira la agenda Venga, más para adentro Eh, bueno Ah, hombre, está bien, está bien Bueno Estás del T-Universe Pero no es Es un servidor técnico Ah, bueno Es un poco triste Es un poco triste La historia De los servidores técnicos Pero así son Bueno, me lo rompió todo Venga Es de los barrotes Sí, sí Por eso subí ¿Quién está disparando A los barrotes? ¿Quién me rompe las lines? Yo ya destruí tres torres Yo una Con reja Yo una Yo dos Jaja Ahí veo Ahí veo Ahí veo a un A un Vice Lo voy a matar Jaja 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 Cabrón Rol Jaja 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 Yaaaay Bueno, 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 bueno Me cojan de... Me caí en end Quedan 18... 18 más por matar Ah, vale, perfecto Bueno, 19 Espérame... Eh, ya tienen alguna idea para... Yo digo que quitemos la isla Y construyamos algo aquí Sí, pero primero hay que... Vale, la vas a quitar tú La vas a quitar tú, Ronin Eh, Ronin, recoge el huevo Bueno, matamos uno más, ¿no? Tengo para invocar 20, así que Sí, sí, sí Para invocar los 20... 20 portales de los lados What? ¿Y el huevo? Está detrás tuyo, Ronin ¿Dónde más? Hostia Yo estoy jugando ¿En qué curso? Eh... 8-0 Vale A ver, maldita ascendente A ver, maldita ascendente A ver, maldita ascendente Aaaaaah Pero no quieren que vayamos Por el hidras al tiro Mmm, no Primero, por ejemplo, hay que liberar algunos... Eh... portales Para que cada uno vaya por su lado, pues Hola Y aquí, de nuevo Bueno, 4 5 Eh... Eh... ¿Cuál falta? Este Y ahí hay otro Y ahí hay otro Todos, ¿estás en directo? No No, no No Let's go Bueno, es para el Draco ¿Queda otro, no? No, ya está Son todos, chan Ya no está... Si, no queda ni uno Ahí va, mateo a Bonnie De paso Ya, yo me puedo ir, ¿o no? A buscar el hidras No, 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 no Te quedas Lamentable Oye Dulce, hazte... Hazte un directo O le pones directo Especial 100 horas Me pico la isla de Len Con picos de madera Ah, claro, claro Pero con bici Hazlo tú por el Especial 10.000 No, no, no ¿Tienes algo pensado Para el Especial 10.000, o no? No, no, la verdad es que no No, no, la verdad es que no O sea, vas a llegar y... Y... Y ya está Llora, buenos días ¿Tú hiciste algo o no? Nah, me chupo un huevo llegar a los 10.000 No, ya estaría No, 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 que tengo siempre Puto dragón, tío, que puto asco da, eh Oh my god Que... Que quiebros hace el hijo puta, chaval Y Ronin, ¿vas a invitar más gente aquí a Delta? Universe Eh... Aquí... No sé Es que aquí Lo que queremos es gente que... Que esté loca Así que no sé Pero igual se conectan poco Literal va a ser un poquito, así que... O sea, lo... Que joder... Ahorita los que... Los que encima jugamos somos los que estamos conectados Ya está Ajá Silas... A ver, Silas... Silas... Se mete... Una vez al mes y... Y eso de casualidad Eh... Starkey... Starkey... Pues igual, una vez al mes y de casualidad Y... Seon... Pues ya él nunca jugó Así que yo creo que él ya no se va a volver a meter Yo me meto todos los días Y... Sí, o sea, nada más nosotros cinco Solo llevo tres días Pero me meto todos los días Por... Por eso, o sea... Dice, estuvo bien porque necesitamos un farmer No, no... Alguien que se queda feca en las granjas Si no, mucha granja, mucha granja Pero nadie feca Ya Yo me acabo feca en mi granja Sí, sí, por eso Pero... A ver, si tenemos... Si el servidor tiene diez granjas Y solo se queda una o dos personas Es como... Pero yo creo que estamos bastante bien, eh Nosotros cinco Y ya... Dakai... Dakai... Dakai porque no tiene su computadora Pero él también se va a meter a jugar, eh Ahorita... Creo que le llega la otra semana Creo que le llega la otra semana ya Y pues ya... Apenas lo tenga Y Sartic... Sartic tiene problemas con su internet Por eso no entra Pero Sartic es un viciado de primera Él... Él jugar jugaría Así que... Dakai va a entrar a ver es un hecho Pero... Y Sartic pues... Hasta que no arregle su internet Así que... Así que prácticamente somos... Cinco... O podría decir que seis con Dakai Y ya está Pero a ver... Los servidores de VDRAGO No hay... No hay mucha gente Yo los he visto... Y Nator... Nator no ha jugado, ¿no? Nator es... Nator es como... No sé... Hijo... Simplemente hosté al server y ya está Pero bueno con que hosté al server... Y ya... Pero bueno con que hosté al server... Está bien... Pues nada, gente, hasta aquí este vídeo Con los compañeros de Delta Universe, ¿vale? Tenemos al rey un puto pesado de primera No, es broma, es broma Entonces, nada, hasta aquí Este vídeo matando al dragón Vais a tener futuros vídeos de Consumiendo granjas y tal, espero que apoyéis muchísimo este vídeo Ya que ha sido un episodio piloto La verdad, bastante simple comparado con lo que se viene Así que, nada Espero que os haya gustado este vídeo Si es así, dejad un buen me gusta, suscribiros Y nos vemos en la próxima, gente. ¡Chao!